...y miembros de las Fuerzas Armadas recibirán un incremento escalonado en su salario, en su monumento... ...en los próximos años a solicitud de la Presidencia de la República. Aquí los detalles. Yo creo que es donde más se manifiesta y se expresa la voluntad de servicio... ...cuando alguien arriesga su vida por el bienestar de los ciudadanos. Hay que apoyar. Primero hay que ver lo que venga en el presupuesto, a ver si es cierto y qué sentido tendrá. Mejor dicho, qué magnitud tendrá. No vaya a ser como aquellos aumentos que ponía la ANEP del 4%, que equivalían como a 5 dólares anuales. De decir que va a dignificar lo que es el trabajo de las personas que nos guardan la seguridad a nosotros. Son los que arriesgan su vida y son los que deben de tener mejores condiciones.